Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si eres la primera vez que me ves, mi nombre es Johanna y te doy la bienvenida al canal. El día de hoy les traigo compritas, compritas que he estado haciendo el día jueves y el día viernes. Me fui de shopping, así que pasé por una tienda que se llama D2, que es una tienda de descuentos. Y voy a mostrarles las cositas que he estado comprando en esta tienda. Miren, ya sabemos que aquí a la vuelta de la esquina viene lo que viene siendo Navidad. Y ya sacaron los platitos descartables, usualmente los platitos descartables yo los uso para dar lo que viene siendo el postre. Ya sea una tortita o cualquier otro dulcecito que vaya a estar sirviendo al final de la reunión. Me encantaron estos platitos de aquí, son de arbolitos de Navidad. Me encantan. En cada paquetito vienen 10 piezas o 10 platitos y valen un dólar con 29 centavos. Así que me pareció el print o el dibujo súper súper chévere para lo que viene siendo, como ya les dije, la Navidad. Vamos con el segundo producto. Y me compré esta cajita de, es una infusión y es de la marca Big Low Benefits. Contiene rosas menta, no contiene cafeína y es para estar así libres de estrés. Un día en el cual tú estés muy estresada. Vamos a decir que en la universidad te dejaron muchas tareas, no sabes por dónde empezar. Se viene la época de los exámenes finales también y es un momento en donde también casi la mayoría de los universitarios nos estresamos mucho porque siempre queremos tener muy buenas notas. O por cualquier otro evento estresante que estés pasando en tu vida, entonces estos tecitos te van a ayudar a relajar. Estos tecitos de aquí vienen 18 tecitos o infusiones y el precio es de 2 dólares con 99. Nunca he probado estos tecitos, así que los voy a estar probando a ver qué tal son de sabor. Vamos con otros tecitos que también he comprado y estos ya son repetidos, son unas infusiones variadas. Vienen de frambuesa, duraznos, frutos del campo, arándanos y cereza. Me encantan todos pero mi preferido es el de durazno, el de cherry y el de arándanos. De estos me compré dos cajitas, aquí está, y el precio es de 2 dólares con 99 cada una y en cada cajita vienen 18 tecitos en cada cajita. Por 2 dólares con 99 me parece que el precio está bien. Luego también me compré estas latitas de aquí que son unas aguas carbonadas, dice agua mineral carbonada con sabor a naranja. Esta es de la marca Perrier y luego me compré otra también de la misma marca y es con el sabor de fresa. Cada una tiene un valor de 50 centavos, o sea, un dólar pagué por las dos y me pareció súper interesante porque nunca he probado de estas aguitas carbonadas con saborcito. Luego también en la parte de lo que viene siendo aseo, me compré mi pasta dental Sensodyne que aquí la compré por 3 dólares con 49 y yo cada vez que veo o que voy a las tiendas de descuento, me encanta comprarlas en las tiendas de descuento por el precio 3.49. Si tú te vas a la Dwayne Reed, a Walgreens, te cuestan más de 7 dólares porque esta marca es bien cara, así que cuando yo las veo en descuento aprovecho y me compro, aparte que ya se me estaba acabando la que yo estoy usando. Pero Sensodyne es una marca especial para las personas que tienen sensibilidad en los dientes, que si tomas algo helado y sientes como un calambrito en los dientes, es por las, como es que se llama, por los nervios de tus dientecitos o si comes algo demasiado dulce y todo eso. Vamos con el segundo producto o mejor dicho con otro producto y es este de aquí, son unos caramelitos de la marca Rochelle, son de eucalipto y contienen también mentol y estos caramelitos me encantan, ¿por qué? Porque ya estamos en, entrando al frío, frío, helado, ya prácticamente ahorita estamos en helado. Yo estoy así en, en este, en esta, con esta blusita porque estoy dentro de mi casa y me dan calefacción. Miren, so, me puedo dar el lujo de estar con esta blusita, pero una vez que tú vas a la calle, tienes que estar arropadita como que si fueras una osita polar porque el frío es extremo. Así que compré estos de aquí porque a mí se me, siento como tierrita en la garganta cuando hace demasiado frío y entonces me como uno de estos y es como que ayuda a aliviar mi garganta. Nunca he comido de estos, siempre he comprado los holes, pero esta la vi en la tienda y como tiene mentol y eucalipto, el eucalipto es muy bueno también para lo que viene siendo la gargantita. Así que voy a estarlos probando. Esta bolsita de aquí me costó un dólar con 29 y viene 200 gramos de caramelitos. Luego también pasé a comprar, miren, estas cositas de aquí son como unos bagels y contiene tomate, ajo. Aquí está. La bolsita cuesta un dólar. Ya la he probado de estas y son súper deliciosas. Me gusta ponerle encima lo que viene siendo el hummus. Ay, me encanta el hummus. Para las chicas que no sepan lo que es el hummus, el hummus es una pasta de garbanzos con ajos, tahini. Súper deliciosa, súper nutritiva y súper, súper, súper normal en las dietas mediterráneas. Vamos con la segunda bolsita y bueno, en esta bolsita solamente tengo una sola cosa y es este suavizador de aquí. Me encanta de esta marca, Suavitel. Huele súper rico. Voy a olerla porque me encanta. Huele súper deliciosa. Hay de diferentes olores, así que para escoger. Yo escogí la amarilla, ahí la celeste, la rosada y muchas, muchas más. Esta me costó 3 dólares con 99. Así que una vez que estamos en la lavandería, le echamos este suavizador porque si no la ropa sale demasiado, así como dura, si no le pones el suavizador. Yo nunca había usado suavizador antes en mi país. Nosotros usábamos un producto que se llama sal de soda y era como unas roquitas cristalinas y eso hacían que la ropa salga suavecita. Cuando tú metías tu mano, tu mano salía con el agua de sal de soda en la lavadora, tu mano salía suavecita, como si te hubieras echado alguna crema hidratante espectacular. Y en la noche me fui a lo que viene siendo la tienda de Marshalls. Me fui a caminar un rato con mi esposo y salí comprando algo. Este, miren esta cosita de aquí que grita Navidad. Miren esto, es que está súper bonito. Ahí está Papá Noel jalando al gatito en su carruaje y el perrito atrás. Esto es un jabón, este, con pompita y sale en forma de espuma. Este es en el olorcito de Cranberry Vanilla y viene en medio litro. Y esta me costó $3.99. Y necesitaba crema de manos porque la última que me llegó de Ipsy, pues ya me la gasté. Y luego compré yo una de rosas que también se las había puesto en otro videíto. Y esa también, este, no me la gasté, está por la mitad, pero la tengo en el carro de mi esposo para que cuando nosotros salimos siempre nos lavamos las manos. Entonces tenemos una cremita en el carro para hidratar nuestras manos. Pero aquí en la casa ya no tenía una, así que compré esta de aquí que es de la marca The Body Shop. Y es de, en el olorcito de fresa y realmente huele espectacular. Huele como que si te estuvieras comiendo un postre, un postre con fresas. Huele súper, súper rico. La marca The Body Shop realmente casi, casi nunca me decepciona. Vi una crema de, es una mantequilla corporal. Que a mí me encanta usar esas mantequillas corporales para los pies porque mis pies son un poquito resecos. Hay una que en el olor Vanilla Shy, pero no me gustó el olor para nada. Así que me compré esta de aquí que el empaque también está súper, súper, súper divino. Y esta tiene el precio de $5.99 en la tienda Marshalls. Chicas, estas fueron todas las compritas que yo hice. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo. Regálame un me gusta y nos vemos hasta otro videito, ya sea probando algún producto, compritas, maquillaje o algún postrecillo que yo esté haciendo. Mi canal de cocina va a estar linkeado o enlazado en la cajita de descripción para que ustedes simplemente hagan clic en ese enlace y las lleva a mi canal de cocina. Ahora sí, chicas, les mando muchos besos, paz, bendiciones y mente positiva. Nos vemos hasta otro videito. Chau, chau.